Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelalis Megacorp, seguimos con nuestra guía comercial, el comercio de la roca, y seguimos preparando la sexta flota, finalmente decidí hacer una sexta, no sé si ya llegaría a completar hasta esos 210 límite de flota creo que es, si no recuerdo mal, y no me confundo con la otra serie, y a ver, sí, 210. Vale, pues en principio vamos a meter únicamente 100, porque es lo que yo calculo que llegaremos a tener con los fondaderos, y poco a poco a medida que vamos modulando esas bases estelares, iré aumentando más la capacidad de esa flota, me gustaría que llegara al máximo 210, pero ya veremos, en cualquier caso la guerra de la independencia se aproxima, y va a ser una guerra de aniquilación y venganza, vamos a reventar todo a nuestro paso en estos sistemas, y no vamos a dejar Títere con cabeza, problema de esto, bueno el problema, el único incómodo que puede ocurrir es que durante esta guerra venga la crisis, pero bueno hay que, dentro de lo que es la partida vamos a actuar un poco con roleo y yo no sé si viene crisis o no, a lo mejor puede ser que ni siquiera aparezca como en la otra serie, no sé, así que vamos a actuar como si fuera la vida misma, y me voy a independizar, me voy a revelar. Llevamos no sé cuántos años en este estado, creo que si son 10 episodios, vamos a 4 años por episodio, unos 40 años, así que estamos bastante hastiados de esta situación, y nuestros aliados están con rebeliones, hay que protegerlos también, hay que salir pronto de esta situación. Vamos a continuar va, y hay que gestionar la flota, la sexta flota, no sé si le metí un líder a la sexta, creo que sí que tenía uno, ah pues no, pues toca, toca hacerlo. Espérate, yo creo que sí que tenía uno, ah no, 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 lo que tenía era un titán que... ¿Dónde va por cierto? ¿Dónde va el titán? Vale, vamos a meter uno que sea para corbetas, riesgo de daño, huele de emergencia, prioridad de retirada de combate, este me mola. Daño de armas de naves, punto de casco de nave, este es el peor para esta flota, porque casco tiene muy poca vida, entonces apenas lo aprovecha. De hecho este estaría genial para el que tenemos con full acorazados, ¿cuál es? Este de aquí. Este no sé cuál es el que tiene, por líder. Cadencia de fuego, mira, pues creo que ya está decidido. Aquí voy a poner el de la vida, para aumentar la vida de nuestras naves. Y a este le pongo el de la cadencia. Sí, porque a ver, aquí como son acorazados los acorazados tienen, vamos a ponerle que 100 de vida. O sea, si con esos 100 de vida le metemos cuánto es el beneficio o el buffo, 10% más pasarían de 100 a 110, se notaría. Pero si por ejemplo una corbeta tiene 20 de vida, pasaría de 20 a 22, no se nota. Sin embargo la cadencia sí que se va a notar, sin embargo yo creo que hay líderes mejores, ¿eh? Yo creo que los hay, fijaos, hay otro de estos, quizás lo reclute para otra flota de acorazados. A ver, a mí me gusta mucho este por la retirada. Encima es un búho. Y vale, vamos a buscar otra flota con acorazados, y si no la hacemos, así, ya la tenemos aquí, ¿vale? Pues esta por ejemplo, alcanza de armas también está bastante bien. Pero vamos a meterle también el de más vida a las naves. Ahí está. A este, este no sé cuál es el que tiene, también tiene de más vida a las naves. Me interesaría también readaptarlo para que sea todo el full acorazados, y las corbetas únicamente las tegas, las pequeñas flotas, este sea full acorazados con un montón de vida para aguantar los golpes, y para hacer mucho daño. La pregunta es, ¿tengo los acorazados preparados para hacer algo... algo así, quiero decir? Creo que casi todos tienen armas tipo L. Ahí está. Y eso no me mola. Armas tipo L que hacen daño únicamente al escudo y al casco, pero poco al blindaje. Habría que dejar por cada tres a escudo una al blindaje. Este sería. Es que este no me mola, porque estos son misiles que se pueden hacer... Se pueden... Se pueden, digamos... Proteger fácilmente de ellos. Así que voy a poner uno de estos, y también poner un láser de estos. Unos 80 de alcance tiene. Creo que esto es mejor que lo ponga. Vale, aquí está bastante bien. Y este lo pondré aquí. Y así hacemos algo más equilibrado. Un poquito más de daño al blindaje. Y especialmente daño al escudo, porque es lo que más trae el enemigo escudo. Pero contamos que de aquí, si salen dos misiles, uno fallará seguro. Y el otro, a lo mejor, lo hacen... Lo protegen. Tendrá que ser uno de cada tres disparos cuando acierte un cohete de estos. Pero me interesa hacer daño a todo. Hacer un... Un híbrido. Si voy a hacer flotas de full acorazados. Razo de nodriza, que sí que veo que está un poquito mejor optimizado. En ese aspecto. Que veo. El nodriza no hace falta que lo toque, por lo que veo. No hace falta. El multiarma. Y lo que sí también te voy a poner sería más blindaje. Que también estoy aprovechando el beneficio de la escudo. Vale, este del multiarma también está bastante... Bien optimizado. Hace daño a todo. Así que esto lo dejaré igual. Son estos los que tengo que tocar. Aquí vamos a tocarlos. Para que estén híbridos y hagan daño a todo. Este... ¿Este de qué es? Este es uno de potencia. Vale. Pues full potencia. Ahí está. Igual. Vamos a ponerle un cohete. Y si hace todo daño al escudo. Cuando bajen los escudos y le queda el blindaje. Nada va a tirarse el blindaje abajo. Me interesa también que caiga el blindaje. Cierto es que tengo los mega cañones, ¿no? Pero no voy a depender de un arma que... Que tarda en reiniciarse... No sé cuántos días, pero bastantes días. He puesto dos... Ah, vale. Pero es porque es el multiarma. Vale. Cruceros los desecharé también de la flota. La otra flota de... Sí. Y de esta también. Tengo que rehacer dos flotas más. Están en 98k. Llegarán a tener unos 93,8 o 96. Pero tendrán más vida. Bueno, en principio vamos a rehacerla. Creo que está un poco bujesto, ¿no? Se mejorarán 4 nacionales por menos 39. Es decir, que me... Que me devuelven 39. No, esto es como haciendo. Me sale devolver. Venga, va. Vamos a optimizar las naves. Y luego continuamos con la... Primero terminamos esta flota. Esta primera flota. Y a la vez vamos a ir reactando las otras. Pero manda narices que... Una flota a más naves pequeñas tenga. Por ejemplo esta. Más poder de flota tiene. Fijaos en la de Corbetas. 102k. Pero también me hace falta mucha potencia de ataque. Y para eso tengo a las grandes naves. No sé cuánto va a tardar en mejorar las naves. Pero debería tardar poco. Vamos a coger la flota 6. Y la vamos a ir ya también preparando. Mientras esto sucede. La flota 6. Le voy a quitar la mayúscula. Para que no... No sea la... La que más... Llamativa. En cuanto a nombre. Vale. Hay que poner todas estas cobertas. De T1 a T5 todas. T1, T2, T3. Vale. Y vamos a llevarlo hasta 100. Así que... Así que por ahora vamos a poner 20 de cada. A ver aquí me he pasado. Fijaos que ya el límite de... Esto me da muy superior. 1279. Únicamente poniendo 20. Que es la mitad. De lo que puedo manejar en esta flota. Vale. Si sacara estas naves tendría 1.309 de naves. 100 más de lo que me puedo permitir. Hay que sacar fundaderos. Y muchos. Comercio. Esto no es de comercio. Esto es de recursos especiales. Tendría incluso que cambiarlo. Y poner ahí... Refinería. Arriba. ¿Cómo estamos de trabajo? Por cierto. 5 puestos más libres. Vale. Podemos llegar al siguiente tier. Sin tener que mejorar esto. Aquí vamos a poner refinería. Por cierto. Además que el planeta es un planeta de refinería. Por lo que beneficia tener estos elementos aquí. Refrinería. No va a ser ecumenópolis por energía. Pero por poco. Todos los modos planteé bastante a ese ecumenópolis. Y más que viajar. Ahí estuvimos en la mejora. ¿Por qué paro? Hay poco paro. Estamos haciendo un montón de trabajo ahora. Mola. Mola un puño. Vale. Aquí puedo despejar. Lo estamos haciendo. Vale. Este es un mundo urbano. Por lo que vamos a sacar cosas de obreros. Lo suyo es sacar también un poco de comida. Que sea a través de estos edificios. De casillas. El club de refinería. Vale. Este es el que me interesa hacerlo. Refinería. Era de mineral. Lo estamos pasando todo a distritos. Pero va a tardar un huevo en salir de todos los distritos. Vale. ¿Cómo están las naves? ¿Las podemos mejorar? Estas flotas que vamos luego a rehacer. Vamos a darnos un viaje por las fases estelares. Están todas creciendo. Pero casi todas son mejoras del último tier. Estas de aquí. A Ciudadera. Lo que hace es buscar más antipiratas y hacerlo a la fundadera. Por ejemplo esta. ¿Dónde está? Esta que está aquí. Que le falta. Esta es la de cazón. Esta es de las únicas que no voy a quitar. Precisamente. Y en este módulo que puedo construir. Que me beneficie. Silo de recursos. Por supuesto. Vamos a intentar llegar a 140k de límite de energía. Este lo estamos haciendo fundadero. Por lo que vamos a cambiarle el nombre. Fundadero. Y preparamos aquí el módulo de puesto de escucha. Vamos a ponerlo aquí. El de la oficina logística. Y fuera. Este está aquí. Es el que nos protege contra el imperio caído. La frontera. ¿Cuánto potencia tiene esta base? 53k. No tiene mucha potencia de defensa. Y de todos modos una guerra contra él va a ser una guerra muy vasta. Vamos a entrar a saco por él. Así que esto lo vamos a degradar. Y esta base la vamos a hacer donde realmente haga falta. Donde haya piratas. Pero va a ser de fundaderos. Aquí por ejemplo tenemos 606 de piratería. Fuimos a la mejora. Vamos a hacerla aquí entonces. Pero va a ser fundadero. Si ya siempre he hecho de que haya aquí una base estelar. Va a bajar la piratería. Y así también sacamos más aleación. Quitando todas esas plataformas de defensa. Y este igual. Este está aquí para protegernos del imperio caído. Pero lo he readaptado. Aunque tiene de las defensas. No sé cómo se ha quedado de protegido ahora. 27k. A la mitad. Quizás las quite también. Esas defensas. Y por aquí había otro. Que también me protegía del imperio caído. Era este de aquí. Que también hicimos fundadero. ¿Estas plataformas? Quizás las quite. Naves. Hay alguna que quede por mejorar. Bueno queda esta por reformar que es la sexta. Pero ya espera que esto aumente un poco más. Porque si no voy a perder un montón de energía por la penalización. De sacar más naves de las que se puede permitir. Vamos a buscar alguna plataforma más de piratería. Esta está aquí cubriéndome el portal L. Esta no se puede quitar. 43k. De hecho habría que mejorarla. En defensas. ¿La mejoramos? ¿Qué piensas? A ver. Esta zona. Nos rodea a Eshn. Y esta la tenemos nosotros para que no entren por aquí. Pero claro. Bacturian está avanzando. Si esto lo reivindica y se lo queda para sí. ¿Tiene reivindicado esto? No tiene reivindicado. No vamos a dejarlo eso ahí como... Para luego lo decidiré. Esto es un hangar en el portal L. Me interesa que esté defendido. Hasta que no tenga yo todos los portales L en mi poder. No quiero perder la defensa de ellos. 55k. Me parece pocosk. No sé si he hecho una otra serie. Para que estando azul tenga más poder de defensa. Es que la otra tengo una... Bases al máximo nivel con 70k. Creo que... Tiene que ver con las ventajas imagino. Con algún tipo de ética del imperio. Algo por ahí tiene... Tiene que estar pasando. Vale. Vamos a buscar otra de antipiratas. Que no haga falta. Por ejemplo esta zona. No hace falta tener tantas zonas de antipiratas. De hecho los antipiratas tienen que ser puestos. Pero a base de... De esos nombres de bases estelares. Ir colocándolos donde estén los piratas. Así que esta también. Vamos a quitarla. Y vamos a poner un fondadero. O por esta zona. Aquí este por ejemplo. Vamos a hacer el fondadero. Vamos a hacer el primer fondadero. Y luego lo mejoramos. A Ciudadela. Y a veces aumentamos el límite de... De bases estelares. No sé si puedo aumentar los planetas. Que puedo colonizar. Tengo uno. Pues vamos a pillarlo. Para el de pozuno precisamente. Vamos a meterle comida. A este planeta. Cuando tienes un cierto número de planetas. O de sectores. Aumenta el límite de bases estelares. Entonces también interesa. Colonizar por eso. Todos estos. Estos planetas que no son colonizables. Son terraformables. Pero están dentro de mis sistemas. Este sí. Está en la zona de Grey. Vamos a terraformarlo entonces. A un mundo de sabana por ejemplo. Vamos a terraformarlo todo. Lo que tenemos por ahí pendiente. A ver si de esa manera aumentamos el límite de bases. Está igual. Vamos a terraformarlo. A mundo de desierto. Vamos a intentar hacer que sea todo el desierto. Que es lo que es nuestro... Fijaos. Qué hecho de planeta. En comparación a estos. Vale. Que sean desiertos para... Para que nuestra especie principal pueda estar en ellos. Pero aquí no tenemos ningún tipo de restricción de especies. Como tenemos en la otra serie. Zenak está avanzando. Y mis aliados no se defienden. Guerra nuclear en Venus 3. No hay nada que observar. Ahí en guerra... Aún están en la época nuclear. ¿Sabes? Esa gente. 1216. He puesto 100 de poder. O sea, 100 más de límite de flota. Y me ponían 300. Cada corbeta come un punto de límite. Límite de flota. Pero no sé por qué lo ponía en 300. Por terminar de hacer todas las flotas. Imagino que a lo mejor las patrullas... Sí. Es por las patrullas. Vamos a bajarlo. Para que no me engañe. No. 17. Ahí está. Esta patrulla igual. 76. No. Vamos a bajarla a 17. Como el resto. Para que no me engañe con esta cifra. Me estoy dejando hierro por esa. Y esa cifra es falsa. Porque también tiene en cuenta que la patrulla tiene más naves. Y no. La patrulla tiene 17 naves únicamente. Vale. 17. Más patrullas. Esta. 18. Vale. Y la cuarta tiene también 18. Pues ahora nos quedaremos en 1.232. Si saco todas las corbetas. Esta cifra me parece más real. Y me la puedo permitir por ahora. Así que vamos a rehacerla. 11.000. Ah, por ello. ¿Cuántas corbetas salen? 45 corbetas. 45 corbetas no. Tienen que salir 100 corbetas. Y luego también hay que rehacer estas frotas. Las tochas. Con acorazados. También habría que meter en las frotas de los acorazados misiles. Para que no todos los antiares solo coman los cazas. Sino que también vaya algo a los misiles. Vale que las corbetas tienen muchos misiles, ¿no? Pero si en algún momento tengo que separar las frotas. Ahí está el problema. Hay que meter misiles. En las otras frotas. Vale. Lo que estábamos mirando también. El tema de terraformar planetas. Ahora falta este. Hay un montón de planetas en la zona de Grey. Vamos. Hay un montón de planetas aquí. Están todos aquí en Terminal Egres, ¿eh? Estoy viendo. Y ya hay tres ahí. Que terraformado. Bueno, que estoy en proceso de terraformar. Mundo de desierto. Mundo de tundras. Venga, va. Que es el más barato. Ahí va. Que me he equivocado. Sectores. Es una pena que no puedo hacer los sectores más grandes. Puedo crear también vasallos. Que no lo voy a hacer. Usted del sector. Meta equilibrada. Esto no lo he visto en la vida. Desde que está Megacore. Pero porque lo estoy gestionando yo manualmente. Cada planeta. Así que no me interesa hacer una gestión de sectores. Porque si no me reviento yo solo la economía. Es que yo lo que hago es. En función del buffo del planeta. Meter una cosa u otra. Ahí tengo dos K's de mineral. Vamos a hacer una... O sea, dos K's. 49 K's que es el límite. Vamos a hacer una Ecomonópolis. Vamos a plantear otra más. Este episodio. Vamos a plantear. Esta ya está planteada. Al final me voy a quedar sin Ecomonópolis que plantear. También está planteada, ¿vale? Cuidemotas. Ya está hecha. Refinería. Aquí no se puede hacer. Tengo que preparar más planetas para hacer las Ecomonópolis. Aquí no tampoco puedo. No está completado esta zona. Pero aquí sé que puedo. Así que vamos a hacerlo aquí. Únicamente por gastar... Negociar con señores del crimen. ¿Tenemos aquí crimen? Sí. No, pero no voy a negociar con ellos. Vamos a hacer una casa de policía. Vamos a poner un comercio. No puedo. Pues entonces ya sí. Vamos a poner la decisión de... ¿La ECO? Ah, no. Tuve que despejar barreras. Aquí no puedo. Bueno, pues entonces dejamos esto pendiente por hacer. Que se vaya haciendo. Vale. Siguiente planeta. ECO de cristal. Que este no lo he visto. Aún falta bastante. Aleación buff. Aquí estamos terminando. De hacer este... Está como no puede ir de aleación. ECO refinería. También falta bastante aquí por hacer. ECO de cristal. No sé si está planteada. La puedo plantear. Número de barreras despejadas. Vale. Aquí también barreras que despejar. ECO de investigación. Me queda esta, eh. Vamos a plantear esta. Pero por plantear alguna y gastarme los recursos. Para que no se me queden ahí al... Que se estén manteniendo constantemente y acumulando. Porque es que no se acumulan. Se pierden. Cada mes si esto lo tengo al máximo es mineral que pierdo. Esto también me mejorará. En fin, vamos a continuar. O no. En el próximo episodio continuaremos. En fin, chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado. Les comentéis. Suscribíos. Y hasta el próximo episodio.